La afición se reúne, todo el mundo haciendo fuerza para alentar al equipo, creando un ambiente verdaderamente espectacular. Sigo pensando solo en una pregunta, ¿quién ganará? Empezamos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro libro futbolístico. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde la casa del Olympique Marseille del Orange Pelodrome. Me acompaña para hacer los comentarios Mario Kempes y yo para contarle a quién lleva la pelotita Fernando Palomo. Ya la afición se prepara para el encuentro. Francia. Ojo con esto, peligro de gol. Con estos once buscará Francia la victoria el día de hoy. En el arco Mañan, Upamecano trabajará con Jules Koundé defendiendo. También en la cancha, Kingsley Koeman que saldrá con Dembélé como extremos. Y arriba ataca Rambapé. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará con Jules Koundé defendiendo. Pedri saldrá con De Jong en el centro del campo. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. No quiero decir que los leí todos, pero algo entendía de lo que leía de los periódicos franceses cuando hablaron sobre Kylian Mbappé estos días. Hay que tener sangre fría para esa definición. Verrán. Rafinha. A ver en qué termina esto Se viene Comenzó bien todo esto Emocionante apertura del partido 1-0 Vamos a ver gol de vuelta Por favor Qué golazo Hay que festejarlo Aplauden Fernando Aplauden Lewandowski la tiene Lewandowski Gol Están llegando los goles A cántaros Qué partidazo están jugando muchachos Siguen ampliando la ventaja Y conecto la pizarra 2-0 Le han prohibido pasar Ferran Torres Ponte imaginación En ese pase ¡Juan Ferley! ¡La pegó! Esto es una fiesta Son tres de diferencia Y vemos la jugada repetida La finalización Es impresionante Supo aguantar Y al final Definió como los dioses Esa pelota Ya no es del Barça Mbappé El balón es para Klaus Aplausos para este muchacho Que acaba de recuperar Lanzuaria Le están achicando los espacios No puede salir Mantiene la pelota Y se acerca Aguarda el centro Joe Félix Se le fue la bolsa A Francia Tito Lewandowski Y se metió por ahí Y se metió por ahí Maravilloso el bloqueo Frenkie Frenkie Yon Mira donde recupera la pelota Francia parece no quiere tener la pelota Klaus Come on Acá se viene Viene Interstiegen Y esto continúa Le pega Goal No le alcanzó el arquero Con la heroica tajada Terminó la pelota Adentro igual Joao Félix Ahí va Lewandowski Se le fue el juro escondé El que reparte Rabiot Ballón para Mbappé Goal Que es increíble Parece que no está todo definido Como lo creíamos Ronald Araujo John Cancelo Ahí va De Jong Es esférico Es de ellos Mira la juega Dembélé Adrian Rabiot El esférico de Mbappé Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Pelunta para Joao Félix Qué manera de dejar el peligro Tito Lewandowski Este pase tiene potencial El pase que no llega a ningún lado Usmane Dembélé Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos al lateral Deo Hernández Han llegado Han llegado bien Esa pelota Valde La maneja de Jong Joao Cancelo El balón que sale Disparado El Barcelona Pateará Un tiro libre Trocita falta Un minuto mal Están dando el partido Lewandowski El silbato que nos dice Que el primer tiempo Se ha terminado Marito Sumate a la lista De aquellos que creemos Que Antoine Griezmann Ha sido el mejor De la cancha En 45 minutos Con el Barcelona Ante la necesidad Imperiosa De ampliar la ventaja Para no dormir En su laurel Comenzamos en el segundo tiempo Mirá como sigue Con la pelotita atada En esta repetición Vemos cómo comienza la jugada Qué bien Roba la pelota en Mbappé Frenkie de Jong Hay mucha presión Por ahí El equipo que mueve el balón Tapa para la pelota en Mbappé Mira la pelota en Mbappé No, 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 no No, 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 no Esto se fue Saca el arco Tito Lewandowski Buen bloqueo en Mbappé No, 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 no La pelota en Mbappé Pero no se toque なった la pelota en Mbappé ¡Suscríbete! Enclavando de diferencia, esto me parece Se baila, puede tener ¡Ya está! Rafinha Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo Cuando no tiene la pelota Con la balanza en todo sentido Inclinada a favor de este equipo Ilkay Kundoan Esto puede terminar en gol Fue bueno lo del arquero ¡Gol! Este chico está en llamas El segundo gol del partido Cancelo Buen pase ese Este es Paratito La pelota sigue con vida Gran atajada Todo terminó en buenas intenciones Se queda bien con el balón Y ahora ¿qué hace? Tito Lewandowski Ahí llega la ayuda Pero la defensa detiene bien el avance Ahí se viene mano a mano con el arquero ¡Ojo! Se le ha escapado Una jugada maravillosa Ahí me parece que le tenía que haber apuntado La cabeza al arquero Para asegurarlo Por favor En 10 minutos Se termina todo ¡Comand! Olivier Giroud A ver qué hace ahora Con la que tiene ¡Gol! Gol que servirá De muy poco Consuelo Y claro Si se quedaron a vivir Debajo del arco de ellos Ahora es imposible La pelota la tiene dueño Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Y la defensa ha logrado Neutralizar este ataque Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación ¡Qué habilidad Para quitarse rivales! ¡Vaya respuesta De este muchacho Por favor! Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Lo que se viene Es un córner ¡Ojo! Que gritamos acá ¡Fenomenal en esa! Para que el peligro Sea cosa del pasado Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo De genio Ahí está Con Kylenbappé ¡Gol! Igual puede ser Un consuelo Tardío Para este equipo Un gol que llega Me parece Un poco tarde Ahí está Giroud Bien ahí Para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Eso va para Tito Este es para Tito Ahí le pega ¡Gol! 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 Gracias por ver el video